Bueno, vámonos ahora con Mr. Doctor y con Marífer Centeno. Ayer abrimos la caja de Pandora, marcamos agenda. Afortunadamente fuimos el primer programa que toca este tema sobre que Mr. Doctor Octavio, que ese es un nombre verdadero. Así se llama. Exacto. Está siendo, al parecer, demandado, denunciado por Marífer Centeno y silenciado, ¿no? Esa es la información que hay. No puede hablar de ella. No puede hablar de ella. Hay una restricción y hay un proceso, según lo que estamos entendiendo. Y entonces, pues, hay muchísimos medios que lo retoman, otros canales de YouTube también que toman la nota ahí y empiezan a aportarle a esto, como, por ejemplo, Adrián Salama. Adrián Salama, pues, es colega de Mr. Doctor, es doctor también, y tiene su canal de YouTube muy exitoso y él habla del tema de cómo esto puede afectar a la libertad de expresión. Se está poniendo la cosa difícil, se está poniendo la cosa difícil. Demasiados, demasiados médicos, demasiados médicos, abogados, ¿no? Médicos, abogados, demasiados grafos, psicólogos. Ha estado difícil esto. Y no sé si ya vieron el video de Marilyn Cote que hice yo. Y bueno, de pronto es como Octavio me escribe, me dice, oye, ¿vas a reaccionar a mi video? Le dije, sí, obviamente voy a reaccionar a tu video. Mijo, te encontré cosas que tú no vas a encontrar. Y yo, Sal, obviamente tenemos que reaccionar a esto. ¿Pero qué creen? Hablando con unos amigos, me dicen, oye, Salama, ¿sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando con Mr. Doctor? Y yo, no, no me dijo nada. Me dice, güey, lo están demandando. Y yo, ¿quién? Y me dijeron, pues, la que escribe con colores. Vale. Al parecer ya no podemos tener libertad de expresión, entonces. O sea, si las charlatanas y los charlatanes van a tener ahora la justicia de su lado, entonces tenemos que dejar, tenemos que permitir que entonces hagan lo que quieran. O sea, ya ni siquiera puedo hablar de la señora Cote, la masacota esa, porque nos van a hacer algo. Entonces le llamé al Octavio, le dije, oye, Mr. Doctor, ¿qué pedo? O sea, me dijo, no puedo hablar de esto. No puedo hablar de esto, no te puedo decir nada. ¿Ok? O sea, la libertad de expresión, que es algo que en este canal respetamos, que en este canal hablamos, este, se va, se va a tener que, que, que sostener porque una señorita que le encanta escribir con colores para adelgazar y otra que le encanta creerse de doctora, nos están poniendo en riesgo a todas y todos. Ahí está lo que dijo Adrián Salama sobre lo que podría estar sucediendo con Mr. Doctor y Marífer Centeno. Definitivamente es algo delicado porque además es una cosa que que no hay como mucha congruencia, ¿no? Alguien que se dedica a hablar de los demás todo el tiempo que tiene un canal y un TikTok hablando todo el tiempo del comportamiento de los demás sin prueba científica o sin una, un estudio profesional solamente porque ah, pues es lo que me parece, ¿no? Pero no, pero tú no puedes diagnosticar así a la ligera y ella lo hace, ¿no? Y ahora resulta que que entonces con ella no lo pueden hacer. Este, además, yo creo que ella podría haberle refutado a través de redes sociales a él con pruebas. Es decir, estás diciendo que soy una charlatana, mira, te voy a comprobar que tra, 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 estás diciendo que que no hago bien mi chamba, tra, 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 pero no, o sea, se va hacia la, hacia enmudecer a la persona, ¿no? Y ahí es donde está este problema que creo yo que lo que queda como, como comunidad youtubera, o sea, lo que nos queda a los demás como youtubers, que es este, ponerle atención, uno, dos, apoyar a Mr. Doctor y obviamente darle este respaldo mediático porque ahora sí que lo que le puede pasar a él nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante eso y que estos personajes que, que siguen diciendo que, que en YouTube no se, no se dicen las cosas profesionales, no, se dicen verdades y es lo que está doliendo en la industria, ¿no? Todavía me tocó ver hace dos días un comentario de Pati Chapoy defendiendo a Ángela Aguilar y diciendo que una cosa es lo que es la verdad, la realidad y otra cosa es lo que se dice en redes, ¿no? Y diciendo que la culpa la tienen los espacios de internet, no, 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 o sea, nadie le dijo en internet, yo no conozco a nadie que le haya ido a tocar la puerta a Ángela Aguilar y le haya dicho métete con el, con el, la pareja de una amiga tuya, ¿no? Pues no, hice fan de su relación, pues no, nadie le dijo, ¿no? Próximamente veremos entrevista de los Aguilar con la Chapoy, pero tenlo segurito, tenlo segurito, pero, pero siempre nos quieren llevar entre las patas a todos los que estamos en internet solamente porque somos mucho más claros, contundentes y sobre todo, no manejamos una agenda oculta, esa es la verdad. Bueno, y luego tenemos encuesta, ¿crees que Marifer Centeno sí deba demandar al Mr. Doctor? Dice la encuesta de hoy, más de dos mil votos, el setenta y tres por ciento dice que no, el veintisiete por ciento dice que sí. Ahora, lo que yo le diría a Marifer Centeno es reflexiona, reflexiona y recula, o sea, recula la idea de demandar, ¿no? Vete para atrás, ¿por qué? Porque no te viene bien como imagen pública y lo estamos viendo en las encuestas que hemos hecho, en las encuestas que hemos hecho, el público no está a favor de ella, al contrario, se le está volteando, entonces dices, vas a restarlo sumado, tú eres una persona que ha ido sumando su audiencia, que te ha ido bien, o sea, tienes un espacio exitoso, te va bien en tu canal y todo, no te enfrasques en peleas que terminarás tal vez perdiendo mediáticamente hablando y terminarás perdiendo seguidores, estás hablando de Mr. Doctor que tiene al menos en YouTube casi tres millones de suscriptores, es alguien muy querido y muy visto. El triunfador, dice Marifer, nunca le contestó a Mr. Doctor porque no tiene una profesión con fundamentos científicos que argumentar, no sabe nada y prefirió pagar abogados. Ok, pero yo creo que es una mala idea y que le va a restar audiencia y que ella dedicándose a lo mismo estando en espacios así, pues me parece que no gana prestigio sino al contrario. Entonces, no, no, Marifer, y todavía creo que yo supongo que todavía está tiempo de dar marcha atrás y de decir, ¿sabes qué? Siempre se puede. Ahí la dejamos, ¿no? Ahí la dejamos, yo sigo con lo mío, sigo con mis espacios que me va re bien, habrá gente que me critique como Mr. Doctor, puede decir ella, porque lo puede hacer, así decir, habrá gente que me critique, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo voy para allá y sería la mejor decisión, creo que sería la mejor decisión, ojalá y lo hiciera, es un consejo no pedido, pero sí dado, ¿no? Exacto, vamos a leer algunos comentarios, ¿te parece? Vale. Exacto, ¿qué dice por aquí? Qué mal que hagan perder el tiempo y recursos a la justicia con cosas sin importancia, exacto, exacto, solo le diste en el punto. Sí. En el video, Mr. Doctor, se expresó muy mal de ella, dice Terry Chum. Ok, dice María Rom, María Rom, el único problema es que ofenden mucho y se burlan de las personas que desenmascaran, está bien, pero ¿por qué el ofender si tiene pruebas? Pues que lo denuncie y listo. Porque yo creo que es un estilo también, ¿no? Es el estilo. Es un estilo y si no lo hace entretenido y si no lo hace bajo esta premisa de humor también y de chisme, la gente no lo vería. Sí, tienen que llegar a desvivir. Ajá, aquí lo explicó él, ¿no? Él lo explicó aquí muy claramente. Él dijo, es que lo hago por esto y esto. Es como los comediantes cuando hacen chistes muy pasados, pasados, y que por alguna razón, bueno, en este caso el Mister Doctor es público, pero los comediantes lo hacen en privado y por alguna razón lo llegamos a ver, alguien lo grabó y se cuela, entonces dices, ay, es como el platanito. Entonces son muy, muy pasados, pero ese es su estilo. Claro. Oye, por cierto, hablando de gente muy pasada de lanza, no hemos comentado, esto pasó según yo el viernes o al menos el viernes se dio a conocer este video donde René Franco en su programa de YouTube pues saca del aire a una de sus colaboradoras, la empieza a regañar porque según René no se sabía sentar ante una cámara y no sabía acomodarse y darle el, o sea, sí, estar a cuadro y empieza a tratarla mal así de mueve tus nalguitas para acá, mueve tus destas para acá y empieza a ser una violencia. Y él estaba criticando porque no sabía sentarse, hola, y él en la casa de los famosos, ¿no te acuerdas? Es cierto, y en la entrevista con Adrián Marcelo hasta dio el botonazo. Ajá. De que estamos hablando, cada vez que habla se hunde. Es que él quiere dar consejos de lo que no es, eso es lo más increíble. Y entonces criticaba y, bueno, ella ya salió en redes sociales a decir, pues sí, sí, viví un momento muy incómodo, pensé al principio que era broma. Se pasó. Al principio pensó que era broma. Estuvo más fuerte que lo de Inés Moreno. Estuvo muy feo, muy feo, la verdad. Se metió con su físico. Y la terminó sacando del aire. Ajá. Y terminó diciéndole, vete. Vámonos. Ajá. Y luego, o sea, también estaba viendo una entrevista con el norteño, con Edson Zúñiga, que también es el compayito, y estaba platicando una anécdota con René Franco. Igual, René, en este personajes de superioridad, de yo soy más que tú, yo te voy a enseñar, decide invitarlo junto con, o sea, en el mismo programa de Es de Noche ya llegué, en aquel momento invitó al costeño, digo al costeño, al norteño. Al norteño. A Edson Zúñiga lo invita y también invita a un stand-upero y hace como un tipo duelo entre comediante convencional y stand-upero, que son dos cosas diferentes. Y entonces los confronta y le va muy bien al norteño. Pero en ese momento René confiaba mucho en el stand-up, y entonces le dice, esto no se va a quedar así, como ves, ya hacemos un show ya con público pagado, pero yo voy a hacer, yo voy a dar el stand-up, o sea, yo voy a competir contra ti. Y entonces el norteño pues lo hizo garras en el escenario. La gente, a pesar de que era el público de René, porque fueron convocados por su programa de tele, no tiene gracia, no les gustó. Dice, aparte estaba, dice, un comediante no puede estar muy nervioso y temblando antes de salir a un escenario. Y así estaba René. Y René estaba, dice, le temblaba, temblaba como gelatina. Eso dice el norteño. Y recuerda esta anécdota y volvemos al mismo punto. Quiere enseñar lo que ni siquiera él sabe. Él ahorita, por ejemplo, ya llegó a YouTube y tiene nada en comparación con tantos canales que tienen muchos años y él ya quiere enseñar. Y así le pasó en el stand-up. No tenía nada de experiencia en el stand-up y quería enseñar a los stand-uperos cómo hacerlo. Es algo muy chistoso, pero así es. Creo que René lo que podría enseñar es hacer radio, porque la hizo 30 años, ¿no? pero de ahí en fuera, como por, como dónde, así las cosas con René Franco. De modo, de modo. a ver. ¡Gracias!